Vamos a hacer el arroz. Cuidado con las cigalas. Un poquito de sal, el aceite y a sofreír. Ahora lo más importante, el arroz. Carmen, ¿me ha quedado como a ti? Te ha quedado redondo. El arroz Nomen. Porque el éxito de un buen arroz es el arroz. Con Nomen el arroz siempre queda... Redondo.